¡Arriba mi gente! ¡Vamos con la palma! ¡Que se pierda! ¡Vean! ¡Un aplauso bomba! Bueno, cuando llegué a Cali, a esa gran experiencia que fue estar frente al jurado y a ese público maravilloso, sentí ese compromiso de hacer las cosas bien. ¡Eso es mi gente! ¡Estamos para Colombia! ¡Vamos con esa palma! Ese pequeño nervio de decir esa oportunidad única para dar un mensaje, para mostrar tu música y para quedar en los corazones de muchas personas. Sirvió para unir, sirvió para crear conciencia. ¡Un mensaje de paz para todas las naciones! ¡Que brille la paz, la alegría y que bombas como estas sean las únicas que estallen en Colombia y en el mundo! ¡Colombia, territorio de paz! Terminar con ese mensaje de paz es, yo creo que la cuota a anotar en esta gran audición. ¡Colombia tiene talento! Y del Cauca más. ¿Tiene ver a Baterimba? ¡En un ratito! ¡Vamos a comerciales en esto que se llama Colombia Tiene! ¡Colombia tiene! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Aquí está el sabor caucano con Baterimba! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí está el sabor caucano con Baterimba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos! ¡Vamos a cantarla! ¡Vamos! Agarra a su pareja y un trajito a ella le daba, pa' que ella aguante el pie y toda la manda. Agarra a su pareja y un trajito a ella le daba, pa' que ella aguante el pie y toda la manda. ¡Vamos! Mi abuelo bailan aquí, mira qué locosa, mi abuelo bailan aquí, mira qué locosa. Si cayera de esta furia, me diga, pierde el atento desde la maría. Es mucho en mucho que no baila todo él y que no en pie descalzo hasta el amanecer. ¡Aquí no hay pelea, no! ¡Aquí no hay pelea, no! Aquí no hay pelea Aquí no hay pelea Aquí no hay pelea Muy bien, muy bien Ya velaron, ¿lo saben? Paola Quiero hacer una preguntita Aquí no hay pelea Ustedes hicieron las paces muy rápido ¿En qué quedaron? ¿Van a compartir la mujer o qué? Bueno, la verdad es que Con una mujer así Aquí no hay pelea, creo yo Mira Carlos Siempre Será una dicha verte Eres tan colombiano Eres una inspiración Eres Algo que nos despierta Esa delicia patriota Esa sentir colombiano Que nos enloquece No Pero es que no hay nada No hay nada más rico Que aquellas cosas Que lo hacen a uno Decir ¡Qué verraquera ser colombiano! Carlos Es uno de estos casos ¡Baterimba! Eso Te lo admiro Te lo aplaudo Y te quiero volver a ver mil veces Pero Sí debo confesarte La primera vez que te vi Me enloquecí Tuviste La habilidad Como te dije De utilizar tu talento Para comunicar un mensaje Y aunque pues aquí no hay pelea Pues obviamente es un buen mensaje Quisiera verte Emitiendo mensajes Un poco más trascendentales Que le lleguen mucho más a la gente Que los ponga a pensar Como nos pusiste a pensar esa vez ¿Ok? Gracias Paola Manolo Querido Carlos Balanta Baterimba Sigue demostrando que eres Un orgullo para este país Eres un orgullo de Santander de Quilichao Con tu música Con tu música y tus letras Tu lírica Creo que Haces traspasar fronteras Y este mensaje No se queda solamente aquí Sino Para el mundo entero Como tú mismo dijiste De Santander de Quilichao a Colombia Ahora de Colombia para el mundo Eres Eres un talento increíble Eres De esas personas Que 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 motiva Y Y tienes unos mensajes Que ojalá No los dejes a un lado En tus líricas Porque Mueves masas Y te puedes volver hasta Un activista de paz Así que Adelante Te felicito Alejandra Muchas gracias Baterimba Mira Tú no solamente Tocas instrumentos Cantas Bailas Sino que tienes Yo no diría Ni siquiera un talento particular Sino un don verdadero Y es que logras Que la gente te siga A nosotros nos pasó En la primera audición Cuando arrancaste Con esa línea De Eh Yo quiero este país Todo el teatro Lo repitió Y nunca habíamos oído Esa canción Ahora Con lo de aquí No hay pelea También Y no es porque tú Repitas el coro Hay gente que repite el coro N mil veces Y nadie le copia Y nadie le sigue Aquí me parece Que funcionó muy bien Tú no solamente Tienes un espectáculo Tú eres espectacular Pero Como los actos buenos Hay que tratar De engrandecerlos Y de corregir las cosas Para que cada vez Sean mejores Este era uno de los actos Que a mí más curiosidad Me generaba Y de los que más ganas Tenía de volver a ver No me desilusionaste Tuviste el mismo efecto en mí Sin tanta euforia Porque estábamos arrancando La gira Estamos en Cali Y no nos portamos muy bien Pero Ya que estamos aquí en Bogotá Y estamos en otra etapa Y lo puedo ver ya Sobre el piso real Yo quisiera verte No solamente transmitiendo Un mensaje más trascendental Como te dice Paola Que es valioso Porque es el subtexto De tu trabajo Sino de verdad Reventando esos instrumentos Es que tú eres un monstruo Cuando te sientas ahí Y eso me hizo falta Sé que el tiempo es corto Pero yo quiero de verdad Que tú vibres Con lo que tienes ahí Eres maravilloso Gracias Alejandra Vamos a ponerle más emoción A esto Yo me voy a saltar A todo el mundo hoy Vamos a ver los que vienen mañana Bueno Y mañana no se pierdan Colombia tiene talento Con lo que viene Y dice ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!